Estando contigo Y no siento este mal que me agodia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Tú eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no puedo vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo En el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de las lluvias y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Y nos vemos en el video